FUJIZAWA Un dibujo animado Hoy hablo de esto Pongan atención Pues se acercan ya Son haces del fútbol Y te sorprenderán Supercampeones 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 Este equipo es algo super especial Vienen a triunfar Nada, me emociono Bueno, sí, hoy voy a hablar de los Supercampeones Capitán Tsubasa en el original Voy a hacer algunas aclaraciones Antes de seguir No voy a referirme al manga O sea, al cómic Ni a las múltiples continuaciones del anime Sino a la serie original A la que se vio en Argentina A comienzos de los años 90 Los 128 capítulos Que, debo decir Volví a ver completos Un poco porque sí Y un poco para preparar la columna Más porque sí Más porque sí Ay, esa excusa Dale 128 capítulos Para preparar la columna Sí, sí, sí Por favor ¿Cuánto dura? Estoy muy comprometido 20 minutos Igual yo le dediqué un tiempo infinito A mirar esa pelota Volando por los aires Nunca miré tanto una pelota Capítulos enteros para llegar al arco Estaba hecha sobre el monte Fujisawa La cancha Exactamente Y mi objetivo va a ser Alcanzar también La atención de personas Que no hayan sido interpeladas Por esta serie animada Sea por cuestiones generacionales O de género Que ya veremos Que no son menores Ajá Mi interés En principio Por pensar alrededor de esta serie Surge de una pregunta Que quizás a veces Nos hacemos ¿Por qué nos gustaban las cosas Que nos gustaban Cuando éramos chicos? Hay algunas Que no superan la prueba Cuando uno Es un adulto Van a notar Que hablo de una época puntual Pero se puede trasladar a otras ¿Por qué nos gustaba He-Man? Si al verlo ahora Nos resulta No solo malísimo Sino además Portador de un mensaje Bastante berreta Medio de autoayuda Y con una estructura Narrativa Muy precaria No sé responder eso Pero sé responder Por qué nos gustaban Los supercampeones Ah bien Vamos O al menos voy a intentar Pensar algunas cosas Ahí va Para quienes no vieron la serie Se trata de la historia De Oliver Atom Un niño amante del fútbol Que no piensa En otra cosa Que en la pelota Es su mejor amiga Es su mejor amiga Que llega a Fujisawa Con su mamá Y que se anota En el colegio Newpy Que es el colegio Público de la ciudad El otro es el San Francis Que es privado Ahí tenemos Una primera tensión Que me resultó interesante Los estudiantes Del Newpy Del público Son un poco ingenuos Más bien buenazos Los del San Francis Son unos fanfarrones Claro Después en cuanto A la temporalidad La serie nos ubica Muy rápido Temporalmente En la habitación De Oliver Hay un póster Del mundial Italia 82 Estamos hablando De una época En la que Japón no tenía Realmente una gran Tradición Futbolera Y el objetivo Era difundir El fútbol Entre los niños Recomiendo A modo de paréntesis Una nota Que se llama Maradona era Oliver Atom Publicada en la revista Española Libero Que se puede leer Online En la que Yoichi Takahashi Creador del manga Afirma que inventó El personaje Después de ver a Diego En el mundial juvenil De Japón Me está jodiendo De 1979 No, muy bueno No sabía Dice La obra de Maradona Ha tenido un gran impacto En Capitán Tsubasa Hasta que creé A Juan Díaz Un genio argentino Del balón Que aparece después Oliver Atom Era el mismo Maradona No No, podía Poder llorar Yo ya estoy Casi al borde Pero volvamos A la serie animada De los supercampeones Básicamente Desde la mudanza A Fujisawa Vamos a ver La historia de Oliver En dos torneos El torneo nacional Infantil Que juega estando En la escuela primaria Y el torneo nacional Juvenil Que es como la segunda temporada Que juega en la secundaria Una de las características Más recordadas Lo acabo de comprobar También acá De los supercampeones Es la exageración Y también la exageración En cómo están concebidos Tiempo y espacio Una jugada puede durar Una jugada puede durar Media hora Un metro Pueden ser miles De cuadros Y esto nos da pie Para hablar De los recursos Narrativos De la serie Uno de ellos Es la idea De que tiempo Y espacio Son flexibles Claro El partido puede durar 90 minutos En la vida real Pero en la ficción Puede ocupar 15 capítulos Los jugadores Pueden saltar Hasta una altura ridícula La pelota puede tomar Efectos que nadie Puede conseguir Y es que ninguna De las leyes De la física Aplica ¿Qué aplica? Las reglas Del juego En la infancia Las reglas Autoimpuestas Por un niño Jugando Un espacio propio En el que nadie Más va a decidir Cuánto tiempo Dura eso O cuánto espacio Ocupa En la serie Hay ellipsis Hay flashbacks Hay por ejemplo Un flashback Que dura Muchos capítulos Porque cuenta Un torneo Jugado en Europa Por la selección Por la mayoría De los protagonistas Y cuando termina Volvemos a donde estábamos Que es con Oliver en un hospital Porque se había Lastimado Hay un recurso Que a las personas Adultas Nos puede resultar Molesto Pero que para niños Es muy bueno Porque a veces Hay mucha información Para dar ¿Y cómo hacemos Para darla A esa información? Y la serie Resuelve esto De esta manera Voy a tirar Oliver Y será el gol Del empate Adelante Steve Estoy listo Para recibir Tu tiro Aquí va mi tiro De tigre No empatarás Steve Voy a impedirtelo Estoy listo Y nadie Podrá detenerme El capitán Dator Le pega el balón Con todas sus fuerzas Vamos Oliver Deténlo Es un cañonazo Potentísimo Directo Hacia la portería Del Newtik Tu tiro No pasará Steve Increíble Anton recibe El cañonazo De Steve Con la pierna derecha Muy bien Oliver Es decir Los personajes Piensan En voz alta Para decirnos Cosas Que es importante Que sepamos Y además Tenemos al relator De los partidos Convertido La mayor parte Del tiempo En una especie De narrador Casi omnisciente De la serie en sí Que agrega la información Que falta Y está todo Perfectamente pensado Hay también Un uso muy interesante De los colores De las sombras Cielos negros Cielos rojos Cielos con movimiento Caras sin ojos Siluetas sin relleno Sombras que corren Oceanos apareciendo Detrás de un jugador Que está por patear Y acá me quiero detener Halcones Sí Animales Hay un uso De la animalidad También A pesar de cierta Torpeza En la animación Porque digamos Que hay cierto desprecio Por la lógica De la anatomía Por ejemplo Si hay algo Que tiene la serie Es que busca En todos los capítulos En todas las escenas Alguna belleza Y hay Lo digo yo Que vi los 128 capítulos De nuevo Muchos planos Realmente Muchos planos De una belleza Sobrecogedora Sí Otro gran acierto Es la construcción De los personajes Son pocos Los personajes Planos Todos tienen Algún relieve Todos tienen Algún conflicto Y son el vehículo Para que la serie Maneje la tensión Claro Cuando avanzar Cuando detenerse Cuando girar Para otro lado Me parece admirable Pero conviene aclarar Que esto refiere A los personajes Masculinos A los niños Sí Porque en lo que refiere A los personajes femeninos No hay nada De admirable En la serie La serie tiene Una mirada de género Muy pobre Incluso problemática No porque esté Esto problematizado Sino todo lo contrario Está naturalizado Que las mujeres Ocupan espacios decorativos Sí O que son Se limitan a ser madres Enamoradas No correspondidas Ellas Solo piensan en ellos Claro Ellos Solo piensan en la pelota Sí O porristas Claro Uno podría decir Que la serie responde A un tiempo A un lugar Y a una manera De pensar o no Las cuestiones de género Muy particulares Y Que el público Al que se le habla Es masculino Pero nada de eso Alcanza Para justificar Que básicamente El lugar En el que se pone A la mujer Es horrible En toda la serie Claro Volviendo a los niños Que juegan La historia que se cuenta Es una historia De heroísmo De redención De chicos Que quieren ganar Para mantener A su familia O para fundarse A sí mismos En un futuro mejor Y en un lugar mejor Y aunque las cosas Van a terminar Más o menos Como todos esperamos El camino a esos finales No es tan predecible Como podría pensarse O como yo recordaba Por lo menos Mira Hay muchas idas y vueltas Y hay mucho relieve En cómo se llega A esos finales Digamos que hay una destreza En el manejo De la información Y en la toma de decisiones Sobre cuándo Dar esa información Hay un tema recurrente La rebeldía Ante la autoridad De los adultos Que están representados Por padres O por entrenadores Y la mayoría De las veces La postura de la enunciación Es a favor de los chicos Ellos tienen razón Los adultos están equivocados No solo eso Muchas veces Los adultos Son un impedimento Para que los niños Sean felices En relación con eso Y a modo de contrapunto Hay una escena Que me parece maravillosa Que les quiero contar Uno de los arqueros principales Richard Tectex Oh Richard Tectex Marquerás Y la teoría de Arti Marciales Así es Gerardo ¿Se acuerda? Vengamente Por supuesto Están enloquecidos Los pibes Sí No Están bajados Tirando patadas De carácter Exacto Richard Borlaba de palo a palo Le rebotaba contra el palo Exacto Estás jugando un partido importante Con una lesión en el hombro Uf Y a través de un flashback Nos enteramos De que esa lesión Se la provocó Una camioneta Cuando él rescató A un perro Que había quedado En la mitad de la calle Y en el mismo flashback Vemos a su padre Diciéndole al hijo Que tiene que dejar De jugar al fútbol Porque lo suyo Es el karate Y que si elige el fútbol El padre va a estar Muy decepcionado Es un tópico Que además es recurrente En la narrativa japonesa ¿No? Como que espera El padre De su hijo Richard El hijo entonces Le dice a su padre Que si sale campeón Va a demostrarle Que lo que él quiere Es jugar al fútbol No practicar artes marciales O sea Al padre le conviene Que el hijo pierda Un capítulo después En un momento Crucial Del partido final Richard Se deja la piel Por atajar una pelota Con eso evita La derrota De su equipo Y un brevísimo plano De no más de Un segundo Nos muestra A su padre Agarrando el televisor Y celebrando La felicidad De su hijo Les aseguro Que es un momento Muy emocionante No llores Diego Con todo esto Quiero decir Que los creadores De los supercampeones Pensaron cada detalle Narraron Con todas las herramientas Que tuvieron ganas De usar Y lograron Conmover A una generación De niños Y a los adultos Que ahora somos Con una idea Que parece tan simple Que abruma En esos partidos Se juega Como adultos Pero los jugadores Piensan Y sienten Como niños Voy a repetir esto De otra manera Uno de los grandes Aciertos Tal vez el mayor Es haber entendido Cómo funciona La cabeza De un niño Que juega A la pelota Diría Para ampliar Entendieron Cómo funciona La cabeza De un niño Que juega Y eso Ese entendimiento La sutileza De ese mérito Es lo que hace Que la serie Siga funcionando Todavía hoy En las lágrimas De mis compañeros Hoy que ya estamos Grandes Que sentimos A veces Que el tiempo Se escurre Y que necesitamos De vez en cuando Pensar Que tiempo Y espacio Son materias Maleables Pasibles De ser manejadas Como lo hacía En la cancha O liberado De ser manejadas Tenemos que ver Que le lenguas De ser manejadas Bien Los Dicera Mira Y Nos Que la La Un Deitas Gracias.